Hola, bienvenidos a un nuevo videotutorial de Siempre.net. Mi nombre es Alexander Paniagua y los estaré acompañando en otro proceso de la plataforma Sinaí. Iniciemos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el registro de unidades para las mallas curriculares desde el módulo del docente. Vamos a ir entonces al menú planeación. Aquí vamos a encontrar entonces la opción currículo, mallas curriculares. Aquí vamos a encontrar a mano izquierda el formulario para el registro de las unidades. Debemos seleccionar entonces la asignatura, el grupo, en este caso, que para este caso va a ser el grado primero. Y debemos registrar el nombre de la unidad. Que para el efecto vamos a registrar la unidad de los seres vivos del segundo periodo, por ejemplo. Y damos clic en el botón agregar unidad. Una vez agregamos la unidad a mano derecha, el sistema me va registrando todas las unidades y para cada una me va a tener estas opciones, detalles, editar, descargar o eliminar. Para el efecto vamos a darle clic en detalles. Aquí el sistema nos va a permitir observar los elementos que tenemos en nuestra malla curricular que previamente ha sido configurada desde el módulo administrativo de la institución educativa. En este caso, aquí no hemos registrado todavía ningún elemento para esta unidad que acabo de crear. Así que para el efecto vamos a dar clic en el botón editar. En esta opción de editar vamos a tener la oportunidad entonces de registrar los elementos de la malla curricular en esta unidad que acabamos de registrar. Aquí vamos a encontrar entonces este botón en cada elemento para agregar. En este caso tenemos eje generador. Le damos un clic y el sistema me abre este cuadrito donde yo puedo hacer la descripción del eje generador. Si le doy un segundo clic, él me abre un segundo eje generador. Asimismo lo hacemos con cada elemento. Acá está la pregunta problematizadora. Si quiero una, tengo una y si quiero dos, tengo dos o las que se determinen para esa unidad. Sabemos entonces que aquí debemos hacer la descripción de cada elemento como tal. En este caso el eje, la pregunta, el ámbito conceptual, las competencias, derechos básicos de aprendizaje en esta malla que se encuentra en este ejemplo. Porque cada institución educativa que esté utilizando este modelo de planeación curricular seguramente tiene unos elementos totalmente diferentes. En algunos seguramente habrán elementos muy similares, pero sabemos que cada institución educativa maneja su propia malla curricular. Una vez hacemos el registro, acá tenemos entonces el botón guardar. Muy bien, este es el procedimiento entonces para registrar las unidades y los elementos de la malla curricular de esa unidad que se ha registrado. Damos clic en volver y por acá el sistema nos permite eventualmente descargar cierto el reporte de esta unidad como tal. Aquí vamos a encontrar esta estructura con toda la información que se ha registrado y acá tenemos la opción de descargar, ya sea en Word, en Excel o en PDF. Asimismo, acá en las mallas curriculares también tenemos la opción de descargar, en este caso, todas las unidades que se encuentran registradas desde el módulo del docente. Esto es todo por el momento, esperamos que este video haya sido de gran ayuda para todos ustedes y si te gustó no olvides darle like. Muchas gracias.